Música Cuando pienso en mi madre, pienso en Amarcarina Pienso como asma buena, por toda la ternura Dice quizá tu eres buena, hace un milagro de agua Mira que el huevo de pena, si tú lo instigas, hace el dolor Música Si se va a soltar, quiero que me caigas Una de las que se caben a bailar Y si va a bailar, donde mi negrita Una de las que se caben a bailar Y si va a saltar, quiero que me caigas Una de las que se caben a bailar Y si va a bailar, donde esta casita Y si va a bailar, donde esta casita Y si va a bailar, donde esta casita